hey que tal gente sexy linda de youtube aquí estamos en un nuevo video de 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 no me acuerdo ni como se llama el juego de robots algo bueno el juego se llama aquí ya se me olvido el nombre el juego se llama shot many robots este es un juego que está gratis para los que son gol bueno live y que tiene en cuenta gol y este juego está regalando la verdad es muy buen juego está muy entretenido bueno en lo personal a mí me gustó se me hace muy divertido es como un apocalipsis de robots hasta que veo en el videojuego es un final diferente que no son bien o alguien bueno aquí aquí vamos comprando nuestras armas como pueden ver yo llevo un poquito jugando como dos días y bueno vamos para no ser tan tan lacan al quitar las armas que nos dan a ver voy a hacer estos dos que te dan como que es como un artí y bueno un rpg y una pistolita bueno es la primera misión vamos a hacer la primera y luego voy a proseguir con nuestro buen carcucho sin fallar sin fallar no lo sé para que no sea tan yo tengo buenas armas y voy a jugar en el nivel 1 y voy a matar rápido para que sea más o menos parejo como pueden ver si dejas ir todo un cartucho sin fallar sin fallar pues mata de el cartucho lo bueno que las balas del arma principal las balas del arma principal son infinitas pero en cambio de la secundaria que sería la escopeta no digo la bazooka no aquí yo lo que hice fue esto ah no es bueno fall 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 así sólo nos dan veinticuatro tiros de la bazooka como pueden ver no son muy buenos pero el juego me entretiene está padre así voy para eso ah me pone bueno ven no sé si hace como uuuh a golpes pero es crítico hey son normales si pensé bueno como pueden ver no soy muy bueno si presionamos el botón el rb creo que eh lo vamos a tomar como un tipo así de refresco que o cerveza no lo sé va dependiendo no sé que sea la verdad eh que nos cura casi toda la vida creo que son nada más tres rayitas o dos no sé pero bueno está bien en lo personal está bien yo ahorita pueden ver que tengo cuatro normalmente normalmente nada más son tres pero se me olvidó quitarme este este gorro que traigo que te da dos extra y pues yo uso muchas la verdad cuando llegamos aquí es como un tipo de checkpoint bueno ahí me lo dieron acá cuando se hace esa banderita pero aquí nos rellena las botellas y la vida cuando llegamos ahí este va a ser como un episodio para explicar todo más o menos esperenme que aquí me van a hacer buscar que ahí ok ahí está por el momento todo va bien ok ya me dieron un refresco para recuperarla la vida puede ser no sé si voy a grabar Minecraft ahorita la verdad no estuve grabando estos días estuve un poco preocupado no, nada, nada, nada bueno a ver ok por aquí este juego lo regalaron como ya dije para los miembros para mí es uno de los mejores juegos que han regalado después del Dayracing 2 bueno yo no me lo descargué porque mi xbox no tiene suficiente memoria y pues no me lo descargué pero ya lo he jugado no con mi perfil si no tendrán los logros sino que pues ya lo he jugado no, ya se lo odio ven que no, si con un amigo pero estaba de cotorreado es que si ven que me fallo mucho es que me concentro un poco es que un poco hardcore cuando llegan muchos bueno pues este juego es muy divertido que se tiene que matar muchos robots en vez de zombies o alienígenas o zombies alienígenas ya va dependiendo voy a jugar unos 3 o 4 niveles no se como hice eso ni siquiera vi que lo había lanzado no se como hice eso ni siquiera vi que lo había lanzado ya descubrí ya descubrí la forma de como grabar con el Shackator o sea pero nada mas con él o con cualquier otro que estoy con Skype con el Skype así y pues próximamente yo creo que grabaré con él y no le di wow wow ah demonios yo lo pedí matar uh críticos ah no hay nadie para que me lo dan bueno ok esto es un poco fácil si y para cambiar de arma pero bueno eh lo voy a matar a puras metralladitas de este este ya lo he matado la primera vez si que lo maté con la bazooka pero vi que es un poco fácil y pues lo voy a matar con la pura metralleta que dispara de 3 que 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 no quita casi nada ah me quita esta sangre ok disparame aquí ya veros la matamos vamos a la mitad de la vida como pueden ver baja de 8 en 8 venga 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 aquí la matamos yo digo si ya la matamos ya la matamos ya la matamos ya la matamos venga oh si de nada muérete ok bueno ya estamos ya terminamos que bien venga 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 818 robots eh ok bien como pueden ver aquí esta lo que he comprado para mi el mejor es este pero 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 tiene un gran problema ah esta también pero este tiene un gran problema que salen los como misiles disparados hacia donde ellos quieren y ya cuando en cierto punto donde se atoran y explotan y pues eso es un defecto que no me gusta y es una metralleta grande y no se que comprarme bueno no completo nada pero cuando complete no se que comprarme y de ropa no me he comprado nada no lo siento contrata con una mariposa no me importa no me importa me dice seguro que no se no lo que no comprar para el momento pantalones tampoco no quedamos se lleva dinamita que dice se lleva dinamita cargada no no va a comprar nada pero ya voy a cambiar de arma solo les quiera mostrar las dos que te dan al inicio Pero bueno, ya voy a cambiar de arma Voy a poner la que yo traía Y la escopeta que me gusta más Y la escopeta Y dejen que se guarde Y ahora vamos a proseguir Con uno de los mapas Que voy aquí, fundación No, es que ya lo había pasado Pero no conseguí todas las estrellas Bueno Lo hago o no lo hago Bueno, vamos a hacerlo Soy muy malo como ya dije Pero me emociona Son las 7, 11 de la tarde Es un poco temprano Pero ya está oscuro Ok, venga De cuántos, de cuántos Mam, mam, mam Mam, mam Ay, la escopeta Ay, la polla Pero Se hacen bucaque Entre todos Vamos, que ayuda Ok Ok, ahí matamos Oh, que fue Ya pegamos más Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No, no, no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ahí está No lo aliamos Pero proseguimos No, venga No sé nada más Lo tienes que revisar Ya, vámonos Vámonos de aquí Lo más rápido que se puede Oh, no, no Eso es lo que yo nunca Recomiendo Pero siempre hago Saltar encima de ellas Porque si tienen una motisierra Encima de ellas No es probable Que te quiten sangre Bueno, que te dañen Así que yo lo que recomiendo Es un golpe Y bueno Yo como tengo escopeta Pues con una escopeta Bueno, para mí es lo más Que funcione mejor En mi caso Esto Oh, demonios No, me acuerdo Me pongo una distancia Un poco más lejana Oh, no, no, no Para ti Para ti Ahí está Ay, por poco pierdo Mi saco de moneda No, tuercas Aquí son tuercas Ok Venga Vamos a ver Venga, el robot El robotcito Toma Nadie Me puede Perseguir Uy Venga Checkpoint Ahí está Puros críticos Puros críticos Venga 50 30 11 Golpes Críticos Siento que la lío Ok Vámonos Por arriba No, vámonos Para aquí Que tiene Arriba no hay nada Nada interesante Solo un par de robots Venga 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 Se hace que el golpe Como es que con el golpe Como es que medio los aturde O bueno Algo le dice Es que Es que medio confunde Críticos 110 118 Creo que es lo máximo Venga 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 Este es el momento Que Medin Quiere Y Multi Kill Venga 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 No tengo Vamos rápido Ah El único Lo perdí Venga 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 A todos A todos A pam 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 Uff Ya voy para el número El 17 Ah demonios Tengo que tomar Una bebida Alcohólica Venga Pero no le doy ¿Por qué no le doy? ¿Qué es esto? Ahí está No le daba What the fuck Ah Rápido Que muero No ¿Qué es esto? Ok Uy 320 Venga Yo le doy más La última vez Que pasé Este nivel Que fue Estuve a punto De morir Uff Fue épico Eso No sé Cómo le hice Pero sobreviví Súper épico Pero bueno Dije Déjamelo Vuelvo a pasar ¿Qué tiene? Yo sí No puedo Estoy Shuck Nourish No mentira Nos dice Shuck Nourish Pero Venga 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 Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Tengo miedo Ahí está Bueno Ya solo me queda Una bebida Y no la quiero gastar Dinero Yo llevo 1230 monedas Y este juego Solo se lo descarga Games with gold Se llama Por continuar A ti Toma 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 para ti Toma para ti Ok Y agarrando Checkpoint Primero Hay que dejar Nido Un robot vivo Oh For Grayskull Toma 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 Aquí me la li La última vez Demasiado Oh Eso fue épico Eso fue épico Double kill Déjenme Voy a ver Que hay acá O sea Ya Dinero Dinero Dime mucho dinero Venga Venga No Creo que eso No va a funcionar Venga Venga Oiga Otro No 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 Me fallé Muérete Vale Me quito sangre Solo Oh no Eso no es normal Para ti Toma 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 Imparable Super Super Puño Venga No Era mentira Era mentira Era mentira Ajá No No Ahí está Hombre Que La volada En el momento De serio Oh Y tomo Para ti Oh Venga Mis plerquitas Oh Dinero 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 Es que son plercas en realidad Pero Pues Comprasamos con las plercas Es que es dinero Una vez que se le digan Dinero Dinero En forma de plercas Oh Ok 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 Ah No Venga Ven Como se llamarlo Ven Ya me tomé dos Refresco seguido No 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 Es que es lo que merda Te llegan todos Y no te dejan Overtir Nomás por eso Llegan y te hacen bullying Eso no es normal Ok Ahí está Oh Oh Épico Multikill Vámonos 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 Ah Esta parte la detesto Amor Robosa Oh Venga No me dejan insaltar Y es que aquí Las granadas No funcionan tanto Bueno Bueno Si Si Funcionan Me acuerdo De dar cuenta Pero El detalle Es que Se falló Se explota Toma 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 No 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 Me quiero No Me quiero Venga Toma Toma Por Ok Toma Toma Me mata Me mata Uuuh Bueno Ya llevo dos mil monedas Más Tengo que dejar Guau chaval Imparable Uno Ay demonio Y lo es que Si demonio Ya no me canto De vida Ah Crítico 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 Ven para darte Mira Venga Venga Es que No les doy Es que como es escopeta Pues Lógicamente Las escopetas Después de Cierta De cierta Distancia Pierden Pierden Poder Pierden Daño Ah Crítico Para ti Es Escopetazos La primerita arma Que te dan Se parece A la Type De Uh Nivel 17 M100 Pro Ah Puño De shock No 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 Les doy Pero Eh Pues Si se parece A la Type Si esperan Le traen Tres balas Uh A golpes A golpes A todos A golpes A todos Bullying 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 Muere 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 Ahí está Venga Ya menos No lo pasamos Y por último Jugaremos Un survival Es de Supervivencia Aquí como yo Soy bien Bilingüe Survival Uff Me la lío Con estos Que huelan Venga Y luego que Como se mueven Tanto Batalló Para que Tiro Uff Uff Esto no Patazco Voy a Tú 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 Solamente Tú Y tú Voy a ver Verota Tiro Tiro Espárame Guaa impparable Tiro ¿Qué me vio? Yo no quiero Tiro derrida u esto es como un poco rápido me mató no soy tonto no quería morir no quería morir no no ya que podía ahora sigue el boss de este nivel el jefe el master chef nada ok ah demonios para que le invocaba mejor me hubiera ido creo que me cuesta mucho darle porque tengo que dar doble salto me quemo no me quiero quemar demonios ah demonios lo bueno es que mi escopeta quita mucha sangre mi escopeta es imparable venga donde estas toma toma tomo normal no creo que la ultima vez la maté pura escopeta porque fallaba mucho con el lanzagranadas venga venga no lo quiero que venga pues yo si que puedo ya te derroque una vez por que no venga ya no tengo granada que te subas a la plataforma venga que me pasa que mi monito no quiere saltar una bebida una cerveza un refresco venga la primera vez ya me lo te mato una más una más una más una más sí hoy día hoy día Estoy demasiado bueno Llevo 25 minutos grabando Bueno gente Este sería el gameplay de hoy Que hace mucho que no Subí a uno Pero bueno Bueno esto sería todo por hoy Y pues nada gente Y nos vemos Hasta luego Chito